Andes un trago, hija del tremendo, este es aire, yo sé quién tú eres Aunque dicen que no matan ni una mosca, yo sé que tú andas en la rosca Que te compre uno que no te conozca, yo sé quién tú eres más Dicen que no matan ni una mosca, ella se encuentro pa' allá Que te compre uno que no te conozca, mucho respeto pero si la vieras por un vuelo Se le quita todo lo de santica, ahora te reto, todo no está completo Venir a tus pases, baila muchachita, yo sé que no te asusta Tú lo disfrutas como lo bailas, a ti te gusta, eh, demuéstrame que eres astuta Que comience la rumba Tírate, tírate, tírate un paso, báilalo, báilalo, dame una clase Pégate, pégate, no te me pases, yo sé que tú quieres, no me rechaces Tírate, tírate, tírate un paso, báilalo, báilalo, dame una clase Pégate, pégate, no te me pases, yo sé que tú quieres, no me rechaces Báilalo, muévelo, bózalo, bátelo Báilalo, muévelo, bózalo, bátelo Rafa San Onofre, Rolando Álvarez José Soto, Javier Montes Daniel Aveli, Jesús David y Brian Pérez Yo sé que tú eres, sí Aunque dicen que no matas una mosca Yo sé que tú andas en las roscas Que te compre uno que no te conozca Yo sé que tú eres, ma Dicen que no matas ni una mosca Ella se cuento bailar Que te compre uno que no te conozca Súbalo DJ Cristian, Brian David Alvarito Canole Cultura el que produce La melodía que no sale de tu mente El que persevera tan soque Abandonen el área Este es aire Camarada Lo eliminé Aresui Ataca Al son que me toques te lo bailo Te lo bailo Yo te lo bailo Yo sé que te gusta lo que traigo Esta es la hora Vamos a pelucarnos Al son que me toques te lo bailo Te lo bailo Yo te lo bailo Yo sé que te gusta lo que traigo Esta es la hora Vamos a pelucarnos Tírate Esta es la hora Vamos a pelucarnos Tírate 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 un pase Báilalo Báilalo Dame unas clases Pégate Pégate No te me pases Yo sé que tú quieres No me rechaces Perdón No te me pases Tírate No te me pases Tírate 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 Tírate